hola a todos bienvenidos y muchas gracias por haberle dado click o play a este vídeo mi nombre es mayor honesto yo les comparto vídeos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal este vídeo no es de tapicería pero como tapicero nosotros nos enfrentamos a esto muy a menudo y muchas veces porque no sabemos estamos cortos en conocimiento le decimos al cliente que no vamos a poder hacer el trabajo debido a que no podemos sacar el asiento porque tiene problemas eléctricos porque no se mueve y nosotros no hallamos cómo sacar los tornillos y lo mismo con el respaldo este es una ford f 150 y el problema que tiene es que el respaldo no se tira hacia atrás el asiento y el respaldo son eléctricos en este vídeo yo les voy a dar pautas sobre cómo usted puede ver si es el motor si es el switch o si está desconectado porque nosotros como tapicero en muchas ocasiones tenemos que sacar el asiento para sacar los tornillos de enfrente que tienen el asiento tenemos que tirar todo el asiento hacia atrás y para sacarlos de atrás tenemos que tirar todo el asiento hacia enfrente muchas veces no se mueve y nosotros tenemos que ingeniarnos la sobre cómo a remover el asiento cómo hacer que el asiento se mueva hacia enfrente y hacia atrás ya sea manualmente o pasándole corriente vamos a empezar y este es el asiento usted puede ver lo que el respaldo está todo así enfrente no se mueve el asiento el motorista la posición que tiene respaldo es diferente el switch del asiento usted lo presiona hacia enfrente y mueve el respaldo pero cuando usted lo mueve para que tire el respaldo hacia atrás no lo mueve ahí está todo el asiento a el respaldo hacia enfrente y es ese el problema que el cliente menciona y ahí puede verlo de otra toma ese es el switch que mueve el respaldo no lo mueve para nada hacia atrás ahí puede ver un pulso hecha hacia enfrente lo empujó hacia atrás y no mueve el respaldo es el problema con este tiene el asiento hacia enfrente y lo tira hacia atrás indica que el detalle está en el respaldo y usted va a asegurarse que todo esté bien conectado aparte ha necesitado una herramienta como esta o similar a esta el da hood es una buena herramienta que pasa corriente usted puede mover asientos convertibles lo que sea o un power pro es hay algunos bien baratos también usted se asegura que los motores estén bien conectados que no haya nada desconectado y porque muchas ocasiones de mover el asiento de mover respaldo se desconectan y pueda que sea el detalle en este caso está todo bien conectado yo removo este plástico veo que el switch esté bien por fuera y si por fuera se está bien pero hay una gran probabilidad de que el switch se vea bien por fuera y en lo que es el botón del respaldo esté quebrado por dentro ahorita vamos a salir de dudas si destapamos acá y no lo hacemos mover por acá entonces pueda que el detalle sea el motor pero si lo hacemos mover el detalle no va a ser el motor sino que va a ser el switch así es como se diagnostica vamos a quitar esta parte de la funda el respaldo usted van a estar donde es amor plano un desarmador similar a este para remover esta parte ahí abrimos el cíper y despegamos esos dos plásticos que agarra la parte de enfrente de la funda y la parte de atrás de la funda bueno aquí a simple vista podemos ver que hay dos motores este es el de la lumbar el que mueve la lumbar y este motor que está allí es el que mueve el respaldo podemos ver ya que hay dos motores en esta parte y déjeme decirle que este respaldo a no más trae dos motores algunos traen mucho más y son bien pesados yo desconecto esa ploga y me aseguro que esté bien y si está bien entonces tengo que ver la ploga que trae el motor que tenga los piquitos y que no estén doblados al yo asegurarme que ahí está conectado vamos a pasarle corriente y vamos a ver si se mueve el motor vamos a empezar a diagnosticar a buscarle en dónde está el problema vamos a conectar el motor allí está conectado esa ploga trae tres cables dos de ellos son los que usted va a buscar y siga los nomás vea en donde salen el tomacorriente y siga los y siga los y aquí está yo pelé esta parte acá ya sé que son esos dos cables que salen del motor y vamos a ponerle corriente a eso y vamos a meter un cable en una punta en ese cable y en el otro cable vamos a poner la punta del del hood o de la herramienta pero antes este cable o sea el que está conectado al otro cable le vamos a poner el tierra de esa herramienta y vamos a pasar el corriente aquí vamos a darnos cuenta si el motor no sirve si no lo mueves que el motor no sirve no te mueve el hierro mueve la varilla aquí ya no estamos dando cuenta nosotros que el motor está bueno porque no te te voy a pasar corriente no te mueve la varilla le estoy pasando corriente y en la esquina superior izquierda te puede que respaldo se mueve bingo ya nos dimos cuenta que el problema aquí es el switch porque le pasó corriente y lo mueve que fácil se hace ver el trabajo verdad cuando uno tiene la herramienta muy fácil muy fácil se mueve cambio de cables para ventarlo hacia atrás y vamos a ver ahí el respaldo va hacia atrás yo lo puedo aventar el mover el respaldo hacia enfrente o lo puedo mover hacia atrás cambiando los cables y ahí puede verlo usted cualquier persona que no tenga el conocimiento sobre cómo diagnosticar lo que va a hacer es decirle al cliente usted necesita un asiento completo que traiga el switch que traiga todos los motores aunque el problema no es el motor aunque el problema no es el herraje el problema es simplemente el switch porque note yo con corriente manualmente lo estoy pasando moviendo el respaldo hacia atrás y lo estoy moviendo hacia enfrente si el problema fuera el asiento que no se mueve hacia atrás o no se mueve hacia enfrente el proceso es un no es el mismo pero es muy similar nosotros nos enfrentamos a esto muy a menudo note de este ángulo como se ve ayuda a apretar el switch apretó el botón que mueve el asiento hacia enfrente ahí no estaba el problema ahí funciona muy bien el problema está cuando yo empujo este switch hacia atrás no lo mueve cuando lo empujas enfrente note en la pantalla de su izquierda de su derecha perdón lo mueve el respaldo lo mueve lo que nos da a entender el botón que mueve el respaldo hacia atrás por agua emotivo no lo tira hacia atrás lo tira hacia enfrente pero no lo regresa hacia atrás al apretarse he dejado el respaldo todo tirado hacia atrás cuando el cliente bien venga él se sienta y él va a ajustar el respaldo poco a poco hacia enfrente y si lo quiere tirar para atrás no va a funcionar a modo que reemplace el switch lo que yo les acabo de mostrar acá esa algo que si usted no tiene el conocimiento sobre cómo hacerlo se le va a complicar a lo mejor no tanto en el respaldo a más que todo puede que se le complique en el asiento si es que usted va a tapizar lo no va a encontrar cómo mover el asiento hacia atrás o cómo moverlo hacia enfrente para poder quitar esos tornillos cuando un asiento es eléctrico el procedimiento es muy similar para tirar el asiento hacia atrás o hacia enfrente es muy similar cuando el asiento es manual el proceso es completamente diferente pueda que hayan sido alambres o varillas que se hayan salido del lugar y usted tiene que conectarlos o usted tiene que ir moviendo a corredero por corredero a poco a poco para poder tener acceso a los tornillos de enfrente o poder tener acceso a los tornillos que detienen el asiento en la parte de atrás si usted tiene una idea de cómo hacerlo pero no tiene la herramienta la herramienta en este caso es fundamental porque usted notó de que se hace ver fácil el trabajo y si lo es teniendo la herramienta si usted no tiene la herramienta usted puede agarrar un cargador de batería agarrar dos cables y jugar con ellos mucho cuidado al usted hacerlo de esa manera porque peligroso un cortocircuito claro al usted conectar un cable mal lo primero que va a hacer es dispararse el fusible y de esa forma no va a moverse el asiento pero mucho cuidado la herramienta no es si usted se va por algo bueno bueno le va a costar dinero alrededor de 400 dólares pero si usted se va por algo barato puede ser entre 25 a 30 dólares y sea lo que sea que usted pague por la herramienta al final la herramienta se va a terminar pagando sola lo que les he mostrado en este vídeo no tiene nada que ver con tapicería pero como les mencioné en un comienzo del vídeo nosotros los tapiceros nos enfrentamos a esto y las cosas más difíciles bien seguido así es que muchas gracias por haber visto este vídeo el respaldo lo deje todo hacia atrás el cliente lo va a mover hacia enfrente porque el botón cuando se presiona hacia enfrente mueve el respaldo excepto cuando se presiona hacia atrás muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos un nuevo vídeo hasta luego que tenga un buen día nos vemos muy pronto un nuevo vídeo chao chao y